Martes de la semana 27 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser. Porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has depultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la misericordia y la misericordia se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla, murallas y baluartes Abrid las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros De la primera epístola de San Juan Nosotros hemos visto y damos testimonio De que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo Mi Alcázar, mi Libertador, en que me amparo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo Del libro de Ben Siram Hijos míos, escuchad a vuestro Padre Obrad como os digo y os salvaréis Dios hace al Padre más respetable que a los hijos Y afirma la autoridad de la Madre sobre su prole El que honra a su Padre expía sus pecados El que respeta a su Madre acumula tesoros El que honra a su Padre se alegrará de sus hijos Y cuando rece, será escuchado El que respeta a su Madre tendrá larga vida Al que honra a su Madre, el Señor lo escucha El que teme al Señor honra a los padres Y sirve a sus padres como a señores Hijo mío, en palabra y obra honra a tu Padre Y vendrán sobre ti toda clase de bendiciones La bendición del Padre hace echar raíces La maldición de la Madre arranca lo plantado No busques honra en la humillación de tu Padre Porque no sacarás honra de ella La honra de un hombre es la honra de su Padre Y la deshonra de la Madre es vergüenza de los hijos Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre No lo abandones mientras vivas Aunque haya perdido la cabeza Ten indulgencia No lo abochornes mientras vivas El servicio hecho al Padre no se olvidará Será tenido en cuenta para pagar tus pecados El día del peligro el Señor se acordará de ti Y deshará tus pecados como el calor disuelve la escarcha Quien desprecia a su Padre es un blasfemo Quien insulta a su Madre irrita a su Creador Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús bajó a Nazaret con sus padres Y vivía sumiso a ellos Fue progresando en perfección intelectual y física Y en gracia ante Dios y ante los hombres Y vivía sumiso a ellos Comienza la carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir A los australianos Ignacio por sobrenombre Teóforo Es decir, portador de Dios A la amada de Dios Padre de Jesucristo La Iglesia Santa que habita en Trales del Asia Digna de Dios y escogida Que goza de paz Tanto en el cuerpo como en el espíritu A causa de la pasión de Jesucristo El que nos da una esperanza de resucitar como Él Mi mejor saludo apostólico Y mis mejores deseos de que viváis en la alegría Sé que tenéis sentimientos irreprochables e inconmovibles A pesar de vuestros sufrimientos Y ello no sólo por vuestro esfuerzo Sino también por vuestro buen natural Así me lo ha manifestado vuestro obispo Polivio Quien por voluntad de Dios y de Jesucristo Ha venido a Esmirna Y se ha congratulado conmigo Que estoy encadenado por Cristo Jesús En Él me ha sido dado contemplar a toda vuestra comunidad Y por Él he recibido una prueba de cómo vuestro amor para conmigo Es según Dios Y he dado gracias al Señor Pues de verdad he conocido Que como ya me habían contado Sois auténticos imitadores de Dios En efecto Al vivir sometidos a vuestro obispo Como si se tratara del mismo Jesucristo Sois a mis ojos Como quien anda no según la carne Sino según Cristo Jesús Que por nosotros murió A fin de que creyendo en su muerte Escapéis de la muerte Es necesario por tanto Que como ya lo venís practicando No hagáis nada sin el obispo Someteos también a los presbíteros Como a los apóstoles de Jesucristo Nuestra esperanza Para que de esta forma nuestra vida Esté unida a la de Él También es preciso que los diáconos Como ministros que son De los misterios de Jesucristo Procuren con todo interés Hacerse gratos a todos Pues no son ministros De los manjares y de las bebidas Sino de la iglesia de Dios Es por tanto Necesario Que eviten como si se tratara de fuego Toda falta que pudiera echárseles en cara De manera semejante Que todos reverencien a los diáconos Como a Jesucristo Al obispo Como si fuera la imagen del Padre Y a los presbíteros Como si fueran el Senado de Dios Y el Colegio Apostólico Sin ellos no existe la iglesia Creo que estáis bien persuadidos De todo esto En vuestro obispo A quien recibí Y a quien tengo aún a mi lado Contemplo como una imagen De vuestra caridad Su misma manera de vivir Es una magnífica lección Y su mansedumbre Una fuerza Mis pensamientos en Dios Son muy elevados Pero me pongo a raya A mí mismo No sea que perezca Por mi vanagloria Pues ahora Sobre todo Tengo motivos Para temer Y me es necesario No prestar oído A quienes podrían Tentarme de orgullo Porque cuantos me alaban En realidad Me dañan Es cierto Que deseo Sufrir el martirio Pero ignoro Si soy digno de él Mi impaciencia En efecto Quizá pasa Desapercibida A muchos Pero en cambio A mí Me da gran guerra Por ello Necesito adquirir Una gran mansedumbre Pues ella Desbaratará Al príncipe De este mundo Os exhorto No yo Sino la caridad De Jesucristo A que uséis Solamente El alimento cristiano Y a que os abstengáis De toda hierba Extraña A vosotros Es decir De toda herejía Esto lo realizaréis Si os alejáis Del orgullo Y permanecéis Íntimamente Unidos A nuestro Dios Jesucristo Y a vuestro Bispo Sin apartaros De las enseñanzas De los apóstoles El que está En el interior Del santuario Es puro Pero el que está Fuera No es puro Quiero decir Con ello Que el que actúa A espaldas Del obispo Y de los presbíteros Y diáconos No es puro Ni tiene limpia Su conciencia No os escribo No os escribo esto Porque me haya enterado Que tales cosas Se den entre vosotros Sino porque Os quiero prevenir Como a hijos Míos Amadísimos Comienza la carta Un bautismo Nadie puede poner Otro cimiento Sino el que ya Está puesto Jesucristo Un Señor Una fe Un bautismo Del Evangelio Según San Lucas Yendo todos De camino Entró En un pueblo Donde una mujer Llamada Marta Lo recibió En su casa Tenía esta Una hermana Llamada María Que sentada A los pies Del Señor Escuchaba Su palabra Mientras Marta Estaba atareada En muchos Quehaceres Al fin Se paró Y dijo Señor ¿No te importa Que mi hermana Me deje sola En el trabajo? Dile pues Que me ayude Le respondió El Señor Marta Marta Te preocupas Y te agitas Por muchas cosas Y hay necesidad De pocas O mejor De una sola María Ha elegido La mejor parte Que no le será Quitada Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos ha suscitado El Señor Una fuerza De salvación Según lo había Predicho Por boca De sus santos Profetas Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según Lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nos ha suscitado El Señor Una fuerza De salvación Según lo había Predicho Por boca De sus santos Profetas Adoremos A Cristo Que con su sangre Ha adquirido El pueblo De la nueva alianza Y digamos Le suplicantes Acuérdate Señor De tu pueblo Rey Y Redentor Nuestro Escucha La alabanza Que te dirige Tu iglesia En el comienzo De este día Y haz Que no deje Nunca De glorificarte Acuérdate Señor De tu pueblo Que nunca Señor Quedemos Confundidos Los que en ti Ponemos Nuestra fe Y nuestra esperanza Acuérdate 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 De tu pueblo Mira Compasivo Nuestra debilidad Y ven En ayuda Nuestra Ya que sin ti Nada podemos Hacer Acuérdate Señor De tu pueblo Acuérdate Acuérdate De los pobres Y desvalidos Que este día Que comienza Les traiga Solaz Y alegría Acuérdate Señor De tu pueblo Ya que deseamos Que la luz De Cristo Ilumine A todos Los hombres Pidamos Al Padre Que a todos Llegue El reino De su Hijo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios Todopoderoso De quien Dimana La bondad Y hermosura De todo Lo creado Haz que Comencemos Este día Con ánimo Alegre Y que Realicemos Nuestras obras Movidos Por el amor A ti Y a los hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén